Esta noche Que se queden con locura En los pliegues de tu vientre Quiero que esta noche lejan Que mi cama es toda tuya Voy a darte de suaveso Y boca a boca mi perdura Amarte con furia loca yo Tu boca me provoca calor Quiero tomar el cielo contigo Que no haya testigo Mientras te hago el amor Yo te haré navegar Por mares de placer Tus flores regalé Con lluvia de tu vientre Yo te haré navegar